Bueno, vamos a volver. Pablo, ¿salió campeón independiente? Eh, independiente. ¡Epa! ¿Sabes qué pasa? Que hace tanto tiempo que no salió campeón independiente. Es verdad, es verdad. ¡Qué momento! Salió campeón de la reserva, creo. Independiente, exactamente. A ver, Estudiantes de la Plata, campeón de la Copa Argentina. Así arrancamos con los festejos del Pincha. Un club que le faltaba este trofeo. Nunca lo había ganado. Ayer le ganó a la cancha de Lanús. 1 a 0 a Defensa y Justicia. Te digo, Defensa jugó mucho mejor de Estudiantes. Jugó mejor en el primer tiempo. Ya después, en el segundo tiempo, se cayó el equipo de Varela. Estudiantes lo ganó con este gol de Guido Carrillo. Gran jugada de Godoy. Un 4 que está en los planes de River. Guido Carrillo convirtió el gol que le dio el título. Que así festejó Estudiantes de la Plata. Un club que tiene 4 Copas Libertadores, que es campeón del mundo. Y que le faltaba ganar este. La Copa Argentina, el único título que le faltaba a Estudiantes para muchos. Y acá coincido el sexto grande de la Argentina. Sin discusión. Detrás de Boca, de River, de Racing, Independiente, de San Lorenzo, aparece Estudiantes de la Plata. Por títulos, por historia, por gente. Ayer ganó el título que le faltaba. No sé, la gente de Belén opina eso. No, no, bueno, por eso la gente. Yo dije, muchos piensan, coincido, yo coincido, que Estudiantes de la Plata, 4 Copas Libertadores, precampeón del mundo, le sobran méritos. Fabrício, estuvo Cami Homs. Estuvo Cami Homs en la platea, la novia de José Sosa, por supuesto, festejando con Sosa. Los festejos, Mariano Andújar con la Copa, se extendieron durante toda la madrugada en La Plata. Plaza Moreno, la Catedral de Fondo. Qué ciudad hermosa, ¿eh? En la municipalidad. Qué ciudad hermosa, por supuesto, la municipalidad, que abrió las puertas para los festejos del plantel, que llegó cerca de las 3 de la madrugada a La Plata. La municipalidad, con su nuevo intendente, con Julio Alac, ayer abrió las puertas para que el plantel salga al balcón de la municipalidad. Eduardo Domínguez, el técnico, los jugadores. Ah, salieron a... Salieron al balcón. Estuvo bien porque el estadio estaba cerrado. Exactamente, el estadio estaba cerrado. Fue al estadio y no podía ingresar. Esto pasó cuando Estudiantes fue campeón de América, por última vez 2009, con Alejandro Sabela como técnico. Bueno, ayer lo repitieron. Le abrió la municipalidad de La Plata, le abrió el balcón para que salgan. Estaba toda la gente en Plaza Moreno y Estudiantes festejó con su gente. Bueno, un título esperado. Hacía 13 años que Estudiantes no era campeón del fútbol argentino. 2010 había sido el último título. Es el sexto título nacional de su historia para Estudiantes. Que además, bueno, además se formaron una estrella. ¿Qué decían? Ahí, bueno, muchas dedicatorias para Ignacia. Le quería preguntar, cuando se entregaron las copas, ¿es verdad que hubo un abucheo para Chiquitapia? Sí, cuando se dio la premiación, el momento de la premiación, Chiquitapia fue muy insultado por la gente de Estudiantes de La Plata. Es más... Es raro, ¿no? Por un momento de festejo. Sí, por eso llamó mucho la atención. Y lo que llamó la atención es que la transmisión oficial, canal que tiene los derechos de... En lugar de... Lo subieron. Subieron el volumen. Pero es lo lógico. Sí, no, no, claro. Pero viste que a veces uno dice, uy, acá van a bajar el volumen. No, lo dejaron así. No, no, no. Hubo comentarios de Arias Sones Seguín, que estaba en la transmisión, todo sobre lo que estaba pasando, que era un estallido de insultos para el presidente de la AFA. Llamó mucho la atención en el momento de la premiación. No, uno gana un campeonato, lo que menos le importa es Chiquitapia. Tal cual, tal cual. Y la gente de Estudiantes se acordó de Chiquitapia. Estudiantes clasificados, además, con este título, a la Copa Libertadores 2024. Y otro... Y otro...